Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y muy buenas tardes. Prolegómeno, desde luego, de un puente muy, bueno, pues aprovechado por muchos, los afortunados que disfruten de este puente. El primero de mayo, sin duda alguna, un día en el que recordaremos a las personas que trabajan y también a nuestras madres. Nosotros os vamos a acompañar a lo largo de toda esta tarde, o al menos hasta las 6, menos 20 aproximadamente, contándoles historias de muy diferente calado. Varias mujeres que han superado un cáncer de mamá nos van a contar su experiencia, nos van a hablar de por qué han sumado sus fuerzas en torno a una agenda, es la que tengo en mis manos, que lleva de alguna manera como título Cuenta Conmigo. Luego les contamos un poquito más acerca de esta iniciativa. Como tendremos más tiempo libre, vamos a fijarnos en una agenda interesante, vamos a ir al teatro, tendremos en el programa Vía Telefónica al actor Carlos Hipólito y también Fermín Martínez, nuestro crítico de cine, nos va a ofrecer las diferentes críticas de las películas que podremos disfrutar en este largo fin de semana o al menos semana un poquito más corta. Les damos la bienvenida y espero que se queden con nosotros durante hora y media.